Buenas, ¿cómo están? Yo soy René Espinoza, para quien no me conoce y sean bienvenidos a más un video en mi canal. Espero que se encuentren bien, hoy vamos a adentrarnos en el mundo futurista de la película Minority Report. ¿Están listos? Pues comencemos. Es una película estadounidense de acción y ciencia ficción del 2002, dirigida por Steven Spielberg. Basada libremente en una novela corta de 1956 por Philip K. Dick, titulado El Informe de la Minoría. La cinta está protagonizada por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow. La trama está ambientada en Washington, D.C. y el norte de Virginia, en el año 2054, donde un departamento de policía especializado, conocido como Precrimen, detiene a los delincuentes basándose en el conocimiento previo, proporcionado por tres psíquicos llamados precognitivos. La película combina elementos de los géneros tecnoar, policiaco, suspenso y junto al subgénero de la ciencia ficción cyberpunk, así como una película de persecución tradicional, ya que el protagonista principal es acusado de un crimen que no ha cometido y se convierte en fugitivo. Eso quiere decir que estamos a pocos años a poder vivenciar la película. Ah, mentira. Y ustedes que ya se están preguntando qué es lo que sería Precrimen o la unidad Precrimen. Es un sistema policial predictivo dedicado a aprender y detener a las personas antes de que tengan la oportunidad de cometer un delito determinado. Eso quiere decir que los Precocs o los mutantes tienen esa habilidad de premunición en el cual lo pueden utilizar para visualizar futuros crímenes de aquí a dos semanas. Entonces, lo que quiere decir que ese sistema policial o la unidad policial detiene a esa persona para que esa persona X o Y no cometa ese crimen. Entonces, eso sería en pocas palabras la unidad de Precrimen. Para el desarrollo de esta película, ya que se quería generar un futuro distópico, Spielberg y su equipo consultaron varios números de personas que estudiaban la futurología o que eran futurologos en esa época y expertos en tecnologías para imaginar cómo sería el mundo en el año 2054. Y estos estudios se realizaron para ver de manera más detallada sobre sus avances científicos, cómo sería el transporte en esa época, cómo que sería tal vez una publicidad y cómo que sería tal vez los medios de comunicación, así como se inventó ese tipo de unidad policial. Y Tom Cruise, por ser bien polémico en sus actuaciones, en esta película interpreta al protagonista John Anderton. Realizó una gran parte de sus propias acrobacias de escenas de acción sobre la película, como ya se conoce en otras películas anteriores como Misión Imposible, etc. Y este actor no le tiene miedo a la muerte porque ya a sus años 60 y pocos todavía hace sus escenas de acción. Y con las investigaciones con los futurologos se llegó a una grande investigación de cómo podría ser visualmente esta película. Entonces Steven Spielberg le pidió a los diseñadores de producción que crearan una versión futurista de Washington DC con ese tipo de investigaciones con los futurologos para la película. El resultado fue una representación visualmente impresionante, nítida y muy parecida tal vez a un futuro de aquí a más de 100 años, no digamos, en el cual esa ciudad con autopistas flotantes y edificios futuristas que actualmente no es nuestra realidad. Pero quién sabe, de aquí a unos 100 años tal vez lleguemos a ese tipo de futuro. La tecnología de reconocimiento de Iris que se muestra en la película no se exige en ese momento de su lanzamiento, pero sin embargo después del estreno de Minority Report se desarrollaron varios avances significativos en esta área y ahora la tecnología de reconocimiento de Iris es una realidad, lo que está en tu palma de la mano, o sea tu teléfono. La película aborda temas éticos y morales relacionados con la predicción del futuro y la idea de predestinación. Estos temas han sido explorados en otros trabajos por el autor Philip K. Dick como Blade Runner, Total Record y la nueva película de Blade Runner 2049. En agosto de 2014, Steven Spielberg anunció que llevaría la historia de Minority Report a la televisión a través de su productora Amblin Television, emitiéndose por la canadena de Fox entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre del 2015. Obviamente la serie fue cancelada por no tener el mismo presupuesto, obviamente los mismos actores, que es lo que siempre llama la atención, entonces lastimosamente la serie fue cancelada luego tan solo de una temporada al aire. Y así es esto mi gente, esperemos llegar a 2054 vivos para poder presenciar la policía pre-crimen en tu propio país. Estas son algunas curiosidades de la película Minority Report, que hacen que sea una película muy impresionante por su grande investigación al futuro. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte al canal para más contenido del mundo del cine. Nos vemos en el próximo video. Chao.